Yo quiero advertir esto, porque ponga este video número 5, miren, por eso que yo le he dicho a ustedes, antes de ponerlo, miren, que hay que tener mucho cuidado. Hay un grupo de gente que con lo que está pasando en Haití se hace rico. El caos, la especulación, el desorden, la falta de administración, de dirección, escasez de combustible, golpe de Estado. Fíjense que ha llegado un momento en que un grupo de bandas, de organizaciones criminales y mafiosas han tomado Haití. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿por qué los americanos y la Unión Europea solamente dicen a nuestros ciudadanos absténganse de viajar a Haití, a los que estén ahí váyanse? ¿Por qué no intervienen? ¿Por qué no deciden ayudarlos? ¿Por qué no deciden intervenir como han intervenido en otros momentos? Porque ellos están esperando que pase algo para que esa República Dominicana que cargue con los platos rotos. Entonces, cuando yo veo gente que se pusieron bravas conmigo, asusando, empujando, echándole leña al fuego para que se provoque una guerra, que son los primeros que se van a mandar porque no van a pelear ninguno, usted no lo va a ver con un fusil peleando. Porque esa gente tiene cuartos, tiene bienes, tiene su dinero en bancos. Aquí en el extranjero tienen cuentas offshore en Panamá. Tienen su dinero en fideicomisos, en bancos de Suiza. Ahora, 70, 90, 100 millones, la mayor parte de esta gente que llegó al poder, el más pobre, declaró una fortuna de 200 millones de pesos. Ahí hay senadores y diputados y funcionarios del gobierno que dijeron, no, yo no tengo problema, llegué con 2.000 millones, el otro llegó 300, 400, 500. Multimillonarios, pero ustedes creen que esa sed de robar no se le quita, ahí que van a buscar más cuartos, los que invirtieron en campaña, sacándolas del pueblo. A esa gente no le importa eso. Y ese grupo que se alimenta de eso, ese grupo que se alimenta del caos, del desorden, que quiere una guerra que no va a pelear y que en las manos jodemos lo que estamos aquí, eso es lo que está provocando que mucha gente siga en bandada solicitando visas para alargarse este país, por eso es lo que ellos quieren, para quedarse un grupo de patanes con todo el dinero y con todo lo que se produce aquí. Y esa cuestión del meter miedo, ya nosotros estamos hartos, nos pasamos dos años metiendo unos cucos cerrados, que no sirvió para nada porque se murió muchísima gente, los contagios y todavía se mueren y se continúan contagiando igualito. Y no han vacunado, nosotros tenemos de los pocos países de Latinoamérica que tiene a la población un 70% con una primera dosis, y tenemos casi un 60% con una segunda dosis, y hay un gran por ciento que tiene una tercera dosis puesta, pero soltaron en bandas. Porque en lo que nos entretienen con el temor, en lo que nos entretienen con esos temas que son importantes y que yo he advertido, he sido de los primeros, usted sabe cuál es uno de la gente que hay que rendirle aquí un homenaje póstumo, y hay que recordarlo y pedirle perdón, que fue un defensor de los intereses nacionales y que vivió hablando del tema haitiano, mi amigo y mi hermano Luis Valle del Rosario, abogado, colega, locutor, todo el tiempo advirtió de los problemas que pudieron, y lo que vendría, me ya está. Ojalá alguien le hiciera un homenaje póstumo para recordar que hasta escribió sobre ese tema. Pero aquí hay gente, aquí hay gente, que se beneficia de eso, que le saca provecho a eso, porque la mayor parte de lo que están buscando es de su cuarto, la mayor parte de ellos son proveedores del Estado y ganan millones, mucho con el desayuno escolar, y usted lo ve millonario, ¿dónde que están? Con las importaciones, con las exportaciones, con las exenciones, y lo que están buscando es de su cuarto, esa gente va a salir con un fusilado a pelear, mierda, mentira. Entonces, por eso que yo hago esta advertencia, este tema de lo que es el que estoy tratando, para que la gente entienda que tenemos que nosotros cuidarnos, apoyar al presidente en lo que desde el punto de vista legal y democrático pueda ser, pero nosotros no bajar la guardia, porque lo que el presidente Luis Abinader dijo que no iba a la reforma tributaria, que ellos le llamaron pacto fiscal, porque iba a ser producto, ¡ah, pendejo! No va el pacto fiscal, pero nos metiste un 30% y cada tres meses nos va a aumentar un 30% la factura eléctrica, hasta hacer un desmonte total. El desmonte total de aquellos que el gobierno, de aquellos que ellos llaman los ladrones, tenían el bonolú, el bonogás, la solidaridad, y toda esa vaina, y ustedes quitaron todos esos programas y se están ahorrando todos esos cuartos, por eso que no es reforma. Ustedes me hablan de que no hay pacto tributario, que no es reforma fiscal, pero entonces aumentaron todos los precios de la canasta familiar y hoy anuncia que hasta las frutitas y las cositas de Navidad vienen todos, al doble, aumentada. ¡Ah! Ustedes me están hablando a mí que no es reforma fiscal, pero a los productos que yo compro me lo están cargando, del ITEVIS. Ustedes me hablan a mí de que no hay reforma fiscal y todos los precios de los combustibles han aumentado, incluyendo el gas de cocina. Con lo que usted llenaba antes, un cilindro de gas que usted lo llenaba con 800 pesos, tiene que meterle 2000 pesos hoy y la gasolina más cara del mundo y usted me está diciendo a mí que no. Y la fórmula de ITE ¿dónde quedó? La aplicó a la inversa, sacársela del bolsillo a los pendejos dominicanos. Entonces usted me está hablando a mí de que no hay reforma fiscal, pero ahora también nosotros tenemos que pagar el error de que sus funcionarios no pudieron comprar el gas que fue una planta que yo dije que no debió hacerse Punta Catalina con el sistema de combustible más contaminante a carbón que cuando estaba a 80 dólares la tonelada y hay que comprar 150 millones para que ustedes sepan, usted va a tener que gastar 325 millones de dólares más porque va a tener que comprar ahora el doble y algo y va a tener entonces usted que comprarla a 205 dólares la tonelada porque no pudo prever eso para comprarla que necesita tres meses ilicitación errores de su gobierno y en lo que usted nos distrae con eso también de que la reforma tributaria no va todos los precios de el material de los materiales para la construcción han subido el bloc la varilla el cemento el atado cuesta todo el triple y quien se beneficia con esa especulación ustedes el gobierno y los ricos de este país no va la reforma fiscal y todos los derivados del varilla cemento y vaina de los materiales de construcción subieron todo sin ningún tipo de control no va la reforma fiscal y todo lo que se utiliza para que el productor local pueda llevar su arrocito que además no metieron más arroz importado que el carajo por eso quebraron los productores de cebolla por eso quebraron los productores de ajo por eso quebraron los productores de papa quebraron los productores de zanahoria por eso quebraron los productores de leche todos los fertilizantes y todos los materiales que utiliza que además se le cargan los precios del combustible todo eso subió al doble al triple ajá entonces tú me dices que no hay reforma fiscal y el pollo que yo compraba a 40 lo estoy comprando a 80, 90 y a 100 la libra y qué cambio del diablo y qué reforma del cojollo es esa entonces encima de eso además de que nos metieron dos años en terror psicológico cerrado cogiendo préstamo endeudando este país llevando esa deuda sobre los 65 mil millones de dólares y usted como gobierno endeudándose con más en menos tiempo que cualquier otro gobierno en ese poco tiempo que usted tiene de un año y cuatro meses usted se ha endeudado con más de 18 mil 18 mil 500 millones de dólares y nos anuncia hoy Pacheco con la risa como un idiota el presidente de la Cámara de Diputados que tomaron dos mil millones de dólares más cojollo ah pues entonces si nos meten la reforma habrá que matarse y salir a pelear a la calle y comernos unos con otros con la crisis que existe en este país además de que la luz es un arbolito y no te van a arreglar ni siquiera a ponerte a revisarte la luz y no te van a poner ni siquiera porque no sirve ni siquiera a poner una lámpara un reguero de corruptos y de ladrones que ha llegado hoy al poder y de y de y de narco diputado y narco senador y acabando con este país ustedes no vieron esos reportajes de la hizo ortega todos esos senadores con todas esas casas senatoriales y con todo eso bebe vino y gasta cuarto con los cuartos de nosotros pagando de alquiler 150 mil pesos por un local gastando medio millón de pesos en vino para chula y para brindársela entre las avantes y los lambones que pagamos nosotros con nuestro cuarto esos pendejos encima de que le dan un barrilito mensual de un millón 500 mil y 800 mil pesos de que tienen un sistema de seguridad social esos pendejos senadores y diputados diferentes al tuyo y el mío que lo que tú y yo tenemos que pasarnos 30 años trabajando con 60 años de las que quieren llevar los 65 años esos abusadores desgraciados y hacer 360 cotizaciones para que tú al final si te fajaste con un sueldo promedio que lo que tiene aquí todo el mundo es 30 y 40 mil pesos tú tengas un ahorrito de 5 mil y si tú ganabas solo 70 mil dichoso aquel tener un ahorrito de 19 mil pesos que te lo van a dar a ti tú sabes cómo que te lo van a dar en 50 años en cuota de 5 mil pesos de 8 mil de 20 mil yo calculé las tres categorías de salario y que para tu si recibir ese dinero tienen que tener 21 años estar en la universidad inscrito y si no sucede eso no pueden cobrar tus cuartos y tu cónyuge vieja ya va a cobrar los cuartos también a lo mejor muerta también para quedarse con todos los cuartos con 26 mil millones de pesos y de 48 mil personas que han muerto solamente a 295 han podido existir durante años para cobrar los chelitos y no lo cobran todos sino para dárselo así a 45 años sos pendejo y después que tú y yo nos pasamos eso que nos quieren negar nuestro cuarto un pendejo senador y diputado gana un periodo va por 4 años y se va para su casa con el 50% de su sueldo y si gana y coge 8 años no importa que lo coge intercalado que vaya pierde y descanse y agarra y hace 8 años se va con el 100% de pensión para su casa de su último salario un diputado se va con 185 mil pesos para su casa y un senador se va con 200 mil tablas 225 mil tablas para su casa con un seguro internacional full que le cubre todo con 500 mil pesos que le dan para dar regalos a las madres y 700 mil para reyes toda esa vaina y todo esos barrilitos y esos cofres que quitárselos esos pendejos y para que algún día el que vaya a competir aquí vaya a competir en condiciones de igualdad porque quien diablo que esté artillado y metido ahí en esa camarilla y cueva de ladrones con todos esos cuartos un hombre serio va a poder pelado ir a pirar se lo van a comer y se lo van a tranquilar que diablo como diablo una gente seria puede ir y si la mayor parte de esa gente pasó por el gobierno consiguió cuarto y muchos fueron narcotraficantes y tienen más cuarto que el carajo vendiendo droga y matando gente y luego lo limpian aquí en empresas y se hacen llamar empresarios y muchos de ellos hasta títulos consiguen comprado ahí porque no saben ni mierda son becerros porque 20 años un asqueroso código penal y no han podido aprobarlo y cada vez aparece un lío diferente y cada vez lo que hacen es meter la pata ahora para desintegrar la familia además de que querían meter el matrimonio entre parejas de un mismo sexo ahora que los padres no le pueden corregir a sus hijos ese es el aporte que le van a hacer modificando el artículo 123 del código penal ese es el aporte que le van a hacer estos charlatanes y sinvergonza y aparece un ratrero hoy pidiendo que encierren otra vez vete a cerrar tú y tu madrina buen pendejo vete a cerrar tú para allá que te va para un risor con todo pago y que tú no lo sientes y que no se sintió nunca y el jodío para su casa sin tener nada que comer a cerrarse otra vez ve a cerrarte a tú y tu madrina buen pendejo así más bueno que el carajo así quisiera yo encerrarme en un risor permanente y de playa y con baila y con desonerada y con mira yo soy de yo puedo pasar donde me da la gana y el chiquito para ir a comprar dos libras de lechuga dame una tarjeta un pecozón y yo soy de los que promueve la vacuna porque me pide a mí una tarjeta de una pata eso tiene que caerse esa basura la gente tiene que vacunarse por convicción para que sepa que no puede morirse porque al pobre no le queda otra cosa ¿me entiende? pues todo no puede seguir así entonces si a eso le agregamos si a eso le agregamos que un grupo de pendejo quiere promover la violencia y quiere promover una guerra entre dominicanos haitianos que no va a pelear apareciendo pendejos como este que aparece en este video es un dominicano haciéndose pasar por haitianos pero lo hizo tan mal porque bueno pendejo busquen un haitiano y páguenle para que haga un video pero un dominicano que se le zafa porque son malos a ustedes estaban más asustados que un chivo yo soy de los 40 y quiero decirle a usted y se le zafa todas las cosas como hablamos los dominicanos póngame ese quinto ese pendejo para que ustedes vean que no se puede seguir esa campaña y nosotros tenemos que desmontar eso si prepararnos si construir el muro si poner militares si poner drones si poner patrulla permanente si suspender el visado aquí por 10 años legalizar a los que están aquí que no son una carga para el estado no podemos estar tampoco dejando que vengan a parir para acá que viven viven como los curillos permanentemente y no se que gente que pare tanto no pagan impuestos ni nada y viven gratis aquí y el dominicano tiene que chuparse toda esa vaina y venir a parir aquí también está bien que con el presidente no no llegó aquí de 5 meses no vayas a parir para su país suspendido el visado de los estudiantes vamos a revisar cada caso hay que apoyar al presidente en esa vaina porque se puso los pantalones entonces yo voy a apoyar eso que un grupo de pendejos está promoviendo para que un idiota como ese vaya a engañar a su madrina ponga el pendejo ese dominicano que se hace pasar por el tierra póngalo ahí esta es una información confidencial la que me hace pasar el líder de los barbuceros a mí yo sé el líder de los bocohalani bien como le decía eh tener que tener más precaución con eso porque de lo que me decía el líder de los barbuceros a mí que allá hay más de un millón de haitianos que tienen más de 20 o 15 o 20 años allá preparándose con armamento pesado e inteligencia de lo cual desde pequeño decir que ustedes sacan nosotros de dominicana y nosotros tenemos que sacarlos de ustedes de allá de lo cual yo no estoy de acuerdo igual que el líder de los barbuceros tampoco por eso da información confidencial a mí y yo hacerme responsable sin pensar el corto de la vida mía para salvar muchas personas inocentes como los de aquí igual que los de allá porque así mismo viví gente de ustedes aquí en otro país que se portan muy bien como los de nosotros allá y tenemos que cuidarlos también así que pueblo dominicano tener muchas precauciones allá porque va a haber un golpe muy fuerte quiero que sepan que estoy asumiendo esta responsabilidad donde también me puede costar la vida pero yo a tener valor de poder hacerle la guerra a ellos porque yo no estoy de acuerdo con eso yo tuve una llamada con el jefe de los barbuceros quien me decía a mí confidencialmente donde ellos tienen un plan de 72 horas 96 horas donde van a ejecutar todos sus planes allá en su país donde tienen en inmediaciones del palacio presidencial la frontera en sus barrios en sus empresas que tienen mucha gente de mi país trabajando y solamente están esperando una llamada para ejecutar ese plan tienen que tener mucho cuidado y hagan virar esta información que llegue pronto a su presidente tengo para decirle de una información de comunicarme con el líder de los barbuceros que no está de acuerdo para que ustedes vengan pronto que nosotros somos idiotas que tú eres más dominicanos que yo y que tú vas a hablar que nosotros estamos así porque nos chupamos un bolón ese pendejo dominicano que lo ponen a hacer ese video para generar esa guerra de terror así que comienza la guerra de terror en los países y los Estados Unidos y la Unión Europea calladitos si ellos quisieran intervenir y resolver el problema haitiano lo hacen no pero lo que hacen aquí nos allantan a los idiotas a mí no a 5 Black Hawk vinimos a echar combustible aquí no a trazar líneas no pero vayan allá a Black Hawk a Haití metan el ejército norteamericano ustedes intervinieron en el golpe de estado cuando impusieron a Jan Bertrand Aristide y después le dan un golpe de estado a él mismo y le ponen a Raúl Sedra y todos los golpes de estado y ustedes acabaron con Haití pues entonces ustedes que acabaron con Haití vayan a resolver ese problema lo único que ellos dicen es no vayan nuestros ciudadanos a Haití absténganse de ir pero no ayudan ni intervienen ni hacen nada porque ustedes saben que quieren que por esos dominicanos brutos y esos pendejos que saben mucho y actores pago se arma un lío aquí para justificar una intervención y así integran la isla y ustedes saben quién es que se ve como el líder que yo lo vi en un programa ese pendejo diciendo que él puede ser el líder de esta isla Leonel Fernández el narizón ese sí que él puede ser el líder de esta isla usted no es líder ni de su casa porque hasta la mujer le pegó cuerno y lo dejó yo no voy a hablar de esa vaina porque eso es personal y por eso usted ni siquiera pudo el hombre que no puede mandar en su casa que no puede mandar ninguna nación y usted pasó por tres periodos aquí lo que hizo fue saquear este país y ese pendejo diciendo que va a esta nación dominicana a ser el líder de esta nación usted no ve lo que dijo el primer ministro de Haití no Luis Abinadero usted no es el presidente de la isla oye la idea entonces están promoviendo todo eso me disculpan que le hice esperar las llamaditas pero tenía que decir eso y no se puede permitir usted y yo como comunicador tenemos una responsabilidad no podemos colaborar con esa mentira con esa vaina de terror de terror